Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Every time you leave there's only one thing that I know Baby yo te extraño Maybe me das la culpa I'm guilty cause I go away a lot But say you want me to stay And I won't Salia I'm here Whenever you say that you need me Si me necesitas I'll arrive Believe me Digo double G Soy tu querido lo ya Even when I get out I come right back to the yard Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre Todavía soy amigo Te digo yo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always gonna want you near me Smoke it Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición Even when I'm at home Only a couple hours before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep Lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente Canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking the trips Overseas Let's do the weekend Sip on tequila Kick our feet Make it our second home Take it off naked I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up I'm a dog with a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí Ay, mami Holla at me Ven aquí Ay, mami Miss me Miss you Yo Oye, come on, soy M-S 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 Wow Estructo Adiós Adiós Amigo See ya Ya no me importa Dónde estés Ni con quién estés En quién pensarás Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansado Que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? Adiós El agua Adiós ¿Adivinen quién Hay en el agua? Ay si ¿Sí? Ay si ¿Sí? Ay si Ya no me importa donde estés, ni con quien estés, en quien pensarás Ya no me importa saber qué haces, o si te sientes bien, si necesitas algo